Desde el martes, notamos mayor afluencia de gente ayer y antes de ayer y hoy hay mucha, pese a que el clima, si bien permite caminar, es tan alto con unas temperaturas sorprendentes para estos días de marzo. Hoy más o menos tenemos una máxima esperada de 35 grados, con 37 grados de sensación térmica y eso quizás, bueno, desalienta un poco al visitante a caminar estas 160 hectáreas de predio. Así que hay gente, se nota afluencia, pero también hay mucha gente que se va, directamente viene y se va al sector gastronómico o va a buscar reparo en algunos de los estanes que tiene aire acondicionado. No obstante, la recomendación incluso para todos los que estén por venir es usar protector solar, traer botellones de agua fría, traer ropa clara, sombreros, porque, bueno, el calor quizás ha hecho que haya un poco menor cantidad de público, no obstante, la feria está en su esplendor. Bien, muchos políticos recorriendo, nosotros recién pasábamos una nota que estuvo el intendente de nuestra ciudad, Pablo Petreca, sabemos que también estuvo Rodríguez Larreta, Santilli, ¿se han visto otros políticos por allí? Sí, bueno, el martes 7 la apertura oficial estuvo acompañada por el ministro del Interior, Guado de Pedro, quien estuvo también con el secretario de Agricultura, Juan José Bailo y otros referentes de la cartera del Ministerio de Economía. También, como vos comentabas, estuvo anteayer el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Diego Santilli. Estuvo también María Eugenia Vidal, junto a Cristian Ritondo, Facundo Amanes, el diputado, como también Gerardo Morales. Y ayer estuvo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Para hoy, bueno, ahora en este momento estaba dando notas el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Se espera que quizás cierre la feria con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa. No está confirmado, pero probablemente se cuente con su presencia. Muchos dando su opinión relacionada con el sector agropecuario, con el momento acuciente que está atravesando, sobre todo por vivir un tercer año de sequía. Y bueno, algunos ya con la mirada en las elecciones, por lo cual este lugar, esta feria, también es un poco plataforma en relación con las temáticas agropecuarias en ese sentido. Bien, y también en relación a los stands de los bancos, puntualmente hay novedades en relación a ediciones anteriores. Sabemos que es el tercer año de sequía, tal vez el peor. Y bueno, hay muchos partidos bonaerenses en emergencia o desastre agropecuario. Y se hablaba de que muchos stands de los bancos iban a estar justamente presentes para ofrecerles líneas de crédito y demás a los productores. Sí, bueno, también el primer día estuvo la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, quien anunció una serie de líneas de créditos, de financiamientos para acompañar al sector productivo en el marco de esta emergencia agropecuaria. Y hay más de 10 entidades bancarias, públicas y privadas, que están presentando en este momento tan duro que está viviendo el sector. Bien, Lorena, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia de Junín.